En otros temas, también en León, el desarrollo del Parque Industrial Metropolitano en Santana del Conde está detenido porque los propietarios de este fraccionamiento no han logrado acreditar la posesión de toda la tierra que les haría falta, sobre todo la que daría acceso al Parque Industrial hacia la carretera, la carretera que va hacia Santana del Conde desde la autopista León Silao. Ignacio Noriega, director de Economía del municipio, informó que hay muchas empresas interesadas en instalarse en ese polígono pero aún no pueden iniciar trámites porque los desarrolladores tienen pendiente tener completa la posesión del terreno que contemplará este parque, el cual se planea de aproximadamente 500 hectáreas, un poco menos. Pese a lo anterior, el funcionario municipal confió en que antes de que termine esta administración, es decir, septiembre, octubre de este año, se encuentre consolidado ese Parque Industrial y pueda ya tenerse un panorama de las empresas que se instalarán ahí. Esto dijo Ignacio Noriega, director de Economía. Hay muchas empresas interesadas en establecerse en Santana, pero ya es un tema legal. No podemos tener en Guanajuato el permiso de ventas si no se tiene cumplido todos los requisitos que tanto le dio la asignación de uso de suelo en plan como los requisitos de desarrollo urbano. Si ellos logran tener ya la parte del acceso terminada, estamos a prácticamente nada de que ese parque pueda arrancar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!